Yo estoy frío en enero en New York Los dos me me quieren como el mayor Antes me tiraban fango Ahora pa' los shows me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco Tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50.000 en botegas Veneta, Chanel, Lugutín, Valencia, Gadiol Cuatro Rolito, Jappé Young West Liga como Mbappé Young West Liga, mírame el paté Young West Liga, buscándome un check No soy de medallos, pero estoy blessed No es 42 y no es de sex GLS, UB, J Cuatro Rolito, Jappé Young West Liga, mírame el paté Young West Liga, buscándome un check No soy de medallos, pero estoy blessed No es 42 y no es de sex GLS, UB, J Volado en el G5 Esto es Louis Vino, Levi Puro en España como un Ibai Tomando titanes como Capitán Levi Tengo esa grasa arriba No lo pego, danse el libro a Eli Young West Liga, D-Y La hablan de mí y no saben de mí y no me va a afectar Si llevan como tres años diciendo que van a prestar Cuatro Rolito, Jappé Young West Liga, como Mbappé Young West Liga, mírame el paté Young West Liga, buscándome un check No soy de medallos, pero estoy blessed Rock 42 y no es de sex GLS, UB, J Cuatro Rolito, Jappé Young West Liga, como Mbappé Young West Liga, mírame el paté Young West Liga, buscándome un check No soy de medallos, pero estoy blessed Rock 42 y no es de sex GLS, UB, J Rock 42 y no es de sex